¡Gracias! Te quiero porque yo siento tu cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Me quiero Te quiero aunque muy poco en tus dedos Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que este pie es otro ser y al fin este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente un cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices seremos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo en cualquier instante, en cualquier interrero Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo en cualquier instante, en cualquier instante, en cualquier instante Te quiero porque eres bueno conmigo Como el amor te testigo que te quiero y también te amo Tú me quieres No, no lo sigues Porque aúnСion ya no lo sigues Estoy en tu mismo ris, soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el bien de Dios, tus solos caminos En el piso de tus ojos, tus manos, tu conto y tu verso en mi cielo La llora de la nacer, por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de lo mismo, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino Muchas gracias Bueno, nosotros